A ver... Vente para abajo, vente para abajo, estoy como de los dos Está rico, vente hoy en segundo momento Vente mapi, vente, vente, vente Vente mensile Los templos... Ok, es que hay que mein... GaneX es que nada me gusta ok ok hay rellenamiento ahí ana ah me gusta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Así es que se hace! ¡Así es que se hace! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí! ¡A la barda! ¡Dorada! ¡Bien! ¡A la barda! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Cómo es que también la cuestión está...?